La Wicca La Wicca tiene influencia de todas estas órdenes porque, como ya dijimos, Garner pertenecía a estas órdenes. Entonces podemos ver en la Wicca los símbolos mazónicos como los tres grados, podemos ver símbolos como la del pentagrama, que también lo vemos ahí, el sol y la luna. Por poner ejemplos, Rosacruces podemos ver el uso de un círculo para representar el ciclo de la vida. Este conocimiento Rosacruz se incorpora en la Wicca y se adapta para formar esta religión o escuela iniciática. Y para aclarar todavía más, la magia en sí no se reduce a los hechizos. No se trata solamente de que yo quiero algo y entonces voy a cocinar alguna cosa y voy a ponerla por ahí y que eso va a funcionar como por superstición. Está muy lejos de la superstición. En realidad se trata de incorporar la mente y el cuerpo y el alma a un objetivo específico. Y entonces en este ritual que se va a hacer, se van a incorporar los elementos y arquetipos que me ayuden a mí a incorporar ese sentimiento o ese objetivo. Entonces uno se enfoca mejor. Si yo quiero hablar sobre paz y voy a traer un arma o una espada al ritual, no va a tener mucho sentido. Me voy a desconcentrar y no voy a enfocar bien mi objetivo. Por eso voy a utilizar más colores blancos o algunos elementos que tranquilicen la mente y me lleven a un estado de paz. Ahora que aclaramos esto, podemos pasar con Damián a que nos explique o nos cuente cómo es un ritual en sí, ya de alguna ceremonia de la wicca en específico. Bueno, el ritual normalmente consiste en una representación casi teatral de un ciclo de la naturaleza, puesto que el calendario pagano estaba basado en los ciclos solares, a diferencia del calendario actual. Que estaba más basado, el calendario pagano estaba más basado en los ciclos de la naturaleza y las cosechas que en sencillamente contar los días. Entonces el ritual wiccano puede ser esotérico y con esotérico me refiero al crecimiento interno, a hacer crecer a la persona y aprender a aplicar eso, meditar sobre eso en su vida, en ese ciclo que estamos pasando. Un ejemplo es la celebración más importante de las brujas en el año o la que más se celebra, el que nosotros llamamos Samhain y que es popularmente llamada Halloween. Representa la muerte del dios en su punto más bajo, el sol, que es la representación del dios. Muere en el firmamento y eso da inicio a un nuevo año. Eso se puede tomar de una manera exotérica y dedicarse a observar el sol y exotérico es lo que está afuera, lo esotérico es lo que está adentro. Y puede tomarse también de una manera exotérica, que es lo que nuestros grupos promovemos más el esoterismo que el exoterismo. Más esa parte interna, más esa parte humana, más esa parte en la que el ser humano es dueño de su propia espiritualidad, deja de tener intermediarios, deja de tener sacerdotes que le dicen que hacer. Si tenemos sacerdotes y cada miembro de un cohen es un sacerdote o una sacerdotisa, puntualizo que tenemos sacerdotes también, pero no es un juez moral. Es sencillamente una señal de que esa persona está iniciada en los misterios de la magia, en los misterios esotéricos. Hay grupos más exotéricos que son más devocionales y enfocan su ritual más en adorar a esa representación de ese principio que mencionaba antes, del dios o la diosa. Eso es decisión de cada quien, puesto que la Wicca es libre, cada quien decide cómo celebra y en qué se enfoca. No obstante, nosotros promovemos más la Wicca tradicional, más la Wicca esotérica, porque como puntualizaba Roger, la Wicca tiene muchas influencias de escuelas iniciáticas y esotéricas como la masonería, como la Orden Rosa Cruz, tiene influencias teosóficas inclusive, que están más enfocadas al ser humano por dentro que por fuera, al crecimiento. Entonces, el ritual va a ser una representación de ese ciclo y una representación o un enfoque de la voluntad hacia un resultado deseado, más en uno mismo que en otra cosa. Tenemos también, digamos, los elementos que se toman en cuenta siempre van a corresponder con la época del año, colores, candelas, aromas, inclusive la comida. El ritual consiste en abrir un círculo de protección que se usa para evitar, o se dice que es para evitar que los malos espíritus entren, para evitar que entre el mal. Y en un plano un poco más material evitar que la persona se quede muy fija en ese ritual que hizo, para evitar que se obsesione con eso que hizo, porque no es una idea obsesionarse, sencillamente es cumplir una voluntad que uno tiene. Se invoca a los cuatro elementos, a esos arquetipos también que representan al ser humano, facetas del ser humano, facetas del mismo universo, la tierra que representa lo material, el aire que representa lo mental, el fuego que representa las pasiones y el agua que representa más la parte sentimental del ser humano y así se puede ampliar a diferentes aspectos del mundo en el que vivimos. Y se invoca a los dioses que cada grupo decida invocar. Se hace esa representación casi teatral que menciono del ciclo, intentando dejar eso grabado en la mente y ese es el propósito del ritual. El ritual funciona como quien pasa por un trigalco y deja un caminito, entre más pase usted, ese camino más amplio va a ser y más fijo va a estar. Eso es lo que buscamos hacer en nuestro zoom consciente con el ritual, para poder llegar a alcanzar esa voluntad que tenemos. Ahora, las creencias de nosotros son muy enfocadas a la construcción y no a la destrucción. Aunque tratándose de cosas que le perjudican a uno como persona, cosas que le impiden evolucionar como persona espiritualmente, sí enfocamos un ritual a la destrucción de esos obstáculos que nos impiden tener grados de felicidad y que es algo que todos buscamos. La frase más famosa de la Wicca es, haz lo que quieras sin dañar a nadie. Frase que fue tomada del culto telémico de Aleister Crowley, de haz lo que quieras sea tu voluntad, y refiriéndose a la voluntad divina o a la voluntad superior, puesto que la meta de un mago y una bruja es dominar su verdadera voluntad para que ninguna de sus acciones sea infeliz, traiga las consecuencias que traiga, porque está haciendo lo que realmente en sus adentros, en lo más profundo de su ser, desea. Y a veces se toma un poco más como una posición muy pasiva ante las cosas. Somos personas que tomamos acciones ante cualquier problema para evitarlo, pero siempre buscando un punto de armonía en el que el daño, la injusticia no sea cometida. Más que bien o mal, conceptos que son un poco ambiguos, creemos en justicia o injusticia, y en eso nos basamos a la hora de hacer un hechizo, a la hora de hacer un ritual. Bueno, para concluir, quiero especificar que nosotros no hacemos sacrificios de ningún tipo, no maltratamos animales, en cada ritual tratamos de aportar algo de vuelta a la naturaleza, no utilizamos sangre, de hecho hay algunos sustitutos, hay gente que usa jugo de granadilla, entonces utilizamos dagas, algunos otros instrumentos que ahora el compañero nos va a enseñar, pero no hacemos ningún tipo de sacrificio, ni ningún mito que se ha creado alrededor del paganismo, ¿verdad? Bueno, así esperamos entonces que haya tenido una idea más clara sobre el paganismo y la Wicca, y si tienen más dudas pueden contactarnos a info.paganoscostarica.com, el website es paganoscostarica.com, y también el celular 88475680, ahí podemos contestarles sus dudas, o si por ejemplo tienen algún caso de alguien que les dice que les va a leer el tarot, y que resulta que si es pagano o no, o si es wiccano o si es un charlatán o algo, nosotros tenemos una base de datos ya de los covens y de los magos que están, y brujos y brujas y sacerdotes y sacerdotes de la Wicca, que están trabajando con nosotros, que es gente seria, que nosotros podemos dar la palabra por ellos, o una certificación de que es un coven real, ¿verdad? Que no se trata de estafadores, entonces cualquier duda que tengan, o algún caso así, lo pueden denunciar con nosotros también, y nosotros los ayudamos, con mucho gusto. Bueno, también queremos dar, para quien tenga interés en aprender sobre paganismo, sobre soferismo, sobre brujería, nosotros tenemos cursos, charlas, tenemos diferentes actividades a las que pueden asistir, pueden enviar un correo a la dirección que dio Roger, o pueden enviarme un correo a damian.paganoscostarrica.com Vamos a estar atendiendo todas las dudas, evacuando cualquier consulta que tengan, inclusive si nos es posible ayudar en cualquier caso, en los que preferimos evitar que una persona que nada más busca el dinero, o no sabe que está haciendo, vaya a meter mano, si lo desean podemos hacer lo posible para ayudar, para eso estamos, para hacer crecer el paganismo, para quitar los mitos que hay alrededor de nosotros, y para hacer una parte buena de la comunidad, buenos ciudadanos, buenas personas. Bueno, una breve explicación de algunas herramientas que trajimos, herramientas que nosotros, los brujos, brujas, magos, usamos, esta por ejemplo es la daga, contrario a lo que podría parecer, no se usa para ninguna clase de sacrificio, derramamiento de sangre, se usa solo para enfocar energía, en pos de ahuyentar cualquier influencia que sea negativa para el ritual que se esté haciendo, y para dominar ciertas modalidades energéticas que se pueden acercar, digas, o lo que la gente llama espíritus, al ritual que no son buenos para dicho acto. Después tenemos la varita, creo que está claro que no tira rayos, nada de eso, sencillamente lo usamos para enfocarnos en un punto, en un objeto, y lanzar nuestra energía, y focalizar nuestra voluntad hacia ese punto, objeto. Después tenemos las velas, las velas son catalizadores de un, igualmente de energía que queremos enfocar, representan, aparte de otras cosas, el ser humano, la mecha representa la mente, cuando tiene la llama representa el espíritu, y la acera representa el cuerpo, por eso se suele representar a los seres humanos en velas. Esto es, bueno, es un pentagrama, es un símbolo de protección, cada punta de esta estrella, en esta posición representa la tierra, el aire, el agua, el fuego y el espíritu. En esta posición lo que representa en sí es, el espíritu sobre el cuerpo, el espíritu sobre las pasiones, sobre el materialismo, y sobre, inclusive, sobre la mente, en muchos casos. Para la adivinación tenemos varias herramientas, muchas, muchas formas de adivinar, este es el tarot, una de las más conocidas, una de las más amplias, tiene formas de usarse, puede usarse para, sencillamente, medir, como mide una veleta, una veleta en el techo de una casa, las direcciones energéticas, y sacar una conclusión de hacia dónde va a ir a dar un asunto. Puede usarse para meditación, con los arcanos mayores, para el crecimiento personal. Tenemos las runas, igualmente, son símbolos sagrados de las religiones novas, muy recordados, nosotros pagamos, símbolos que, aparte de la dimensión, que aparte para, igualmente, vaticinar, cosas, eventos, tener respuestas acerca de cosas desconocidas, se utilizan para meditación, y para magia talismánica. Tenemos las esencias, que son, extractos de plantas, que se enfocan, a un tipo de ritual, a un tipo de energía, a un tipo de hechizo, que se usan, para precisamente amplificar, esa energía que se está mandando, para cumplir esa voluntad, ese deseo. Los inciensos, son parte del ritual, los colores que se usan en el ritual, y los aromas, son parte de lo que ayuda, a que ese propósito, se quede grabado en su consciente humano, y haga que, ese deseo, esté, como es deseado, o como es pedido. Tenemos también los pentáculos, las estrellas, que las usamos, o los candeleros, que las usamos para sostener, normalmente las velas, que se le dedican a los dioses, las velas que se le dedican, a las deidades de cada quien. Igualmente usamos, el caldero, que representa el vientre, de la madre universal, usamos también, el látigo, que se usa para ciertos, rituales tradicionales, en los que, se busca enfocar la energía, o amplificarla, hacer que el cuerpo humano, libere un poco más de energía, y llevar a estados, de cierto éxtasis. Tenemos, el cáliz, que representa a la diosa también, y se pone normalmente en el altar, y las túnicas, que son, que ayudan, a toda esa parafernalia, de la que hemos venido hablando, los colores, de las túnicas, el hecho de tener, un trozo de tela, enfrente de los ojos, hace parecer después, todo un sueño, eso ayuda, a que el ritual sea, un poco más mágico, a la mente humana, para que sea un poco más, inolvidable, pero sin crear una obsesión, en la mente, que no es lo que se busca, ¿qué otra herramienta podemos? Básicamente, esas son las más comunes, hay muchas otras, pero esas son las más comunes, cada persona decide, si las usa para bien, o para mal, igual que, cuando se le da a un policía, una pistola, él decidirá, si la usa para, hacer su trabajo, en el que puso su palabra, y su honor, o para cualquier otro propósito, igual la magia funciona así, nosotros decidimos, si la usamos para bien, para mal, o como decíamos antes, para hacer cosas justas, o no.